...la camiseta del partido político que tenga cada uno. De hecho nos pasó mientras hicimos el informe. Por un lado decían, no, está todo mal, está todo caro, este país no es lo que me prometieron, entonces me voy. Y uno intuía o podía leer entre líneas que había una lectura política y también los del otro lado, los que entienden que es el paraíso en comparación con el Uruguay de hace algunos años atrás y los que no ven que es el paraíso y que está todo mucho mejor, entonces es porque quieren pegarle al gobierno. Cuando creo que, y ustedes lo van a poder ver en el informe, en realidad la lectura pasa por otro lado. Sí, y de hecho vamos a ser justos. También hay gente que no es porque sea de un partido o de otro, tiene determinada visión objetiva. Sin duda. Algunos de los muchísimos mensajes que han estado llegando. Este dice, regresé y no me dejaron vivir. Invertí y casi me dejan en la calle, así que ahora chao, lo siento, pero soy sincero. Dice Fernando en este mensaje. Laura dice, unos amigos volvieron de Canadá, invirtieron en un negocio, les fue muy mal, se quedaron sin nada. En conclusión, volvieron a Canadá y ahora les va muy bien, pero tuvieron que empezar de nuevo. La tercera es la vencida, espero. Y hay otros que dicen, me vine y no me voy más de este país. El corazón tiene mucho que ver, y lo van a ver en este informe que hizo Checho, cómo se sopesan distintas razones. Dicen, bueno, que muchas veces el corazón tiene razones, que la razón no entiende. Y acá se da algo de eso, el amor al paisito, el extrañar la rambla, el estar con la familia de uno. Y los otros que también, de alguna forma, ponen su corazón en tener una mejor calidad de vida, en poder crecer profesional y económicamente. Uno de los entrevistados me lo resumía de esta forma. El dilema está entre esto o esto. Y bueno, por ahí creo que pasa la cosa. Es muy claro. Nos metemos entonces en el informe central sobre los uruguayos que volvieron. Y entonces la pregunta, ¿quedarse o volver a irse? Porque todo se sabe. En plena crisis de 2002, miles de uruguayos dejaron el país para probar suerte en el exterior. Cientos de ellos han retornado en los últimos años, corridos por la crisis europea y atraídos por la bonanza económica en Uruguay. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, de enero de 2011 a abril de 2014, retornaron al país 9.117 uruguayos, 800 de los cuales lo hicieron solo este año. El jueves pasado, por la mañana, Mariana Martínez volvió al país luego de 16 años en Nueva Jersey, Estados Unidos. Sintió que este era el momento indicado para volver. ¿Qué te vienen diciendo de Uruguay como para que te decidas a volver? Y la edad de mis hijos fue la correcta, la situación, todo se dio para que fuera ahora. Vos estás visiblemente emocionado, no parás de moquear. Estuvimos un año separados, fue muy duro, la verdad que fue muy duro. ¿Qué le decías vos, además de que la extrañabas, para convencerle de que se viniera? Que estábamos terminando la casa, les decía, ya está, ya está flaca, ya está, es hasta acá y ya está. ¿Dejás un trabajo allá o la crisis te tenía sin empleo? No, dejé un trabajo, sí. ¿Lo dejaste tú? Sí, yo. ¿Y ahora acá qué expectativa tenés? Y la expectativa es que si la hice allá la puedo hacer acá y que mi país me va a... Ayudar de algún modo. ...y que la pueda hacer acá también. ¿Estás interesado en la ley de retornados para ver qué podías traer? Sí, sí, tengo abajo de esa ley. ¿Qué traés, por ejemplo? Cosa de mi casa. La ley de retornados, votada en 2008, les permite a quienes residieron por más de dos años en el exterior traer algunas pertenencias de vital importancia, exentas de tributos y gravámenes de aduanas. Amparados en la ley, los retornados pueden traer muebles, herramientas o maquinaria de trabajo y un vehículo que no podrán vender hasta transcurridos cuatro años de su regreso, además de otros beneficios. La garantía para el alquiler, problema fundamental. Al que tiene pocos recursos, se le paga incluso dos años de alquiler de 8.600 pesos por mes. A través del Ministerio de Vivienda. Llegás y tenés salud pública gratis, remedios gratis. Patricia Messiano es una argentina casada con un uruguayo. Luego de capear el temporal de la crisis, viajó a España en 2006, donde vivía una hija de su marido. Fuimos a agarrar la crisis allá. No estuvimos muy lúcidos. ¿Y allá consiguieron empleo? Al principio sí. Nosotros íbamos a un país que estaba muy bien, hacer un dinero y volver para comprarte la casita o el terrenito y hacértela. Íbamos a hacer algo que nos permitiera vivir mejor en Uruguay. Patricia y su marido volvieron a Montevideo en noviembre de 2013. Y dicen que encontraron un país mejor que el que habían dejado. Un cambio brutal, positivo todo. Lo dicen las cifras, te dicen 60.000 autos cero kilómetros vendidos, un millón de personas se cruzaron a Argentina a comprar ropa. Rosmarie Curotto también retornó al país desde España el mismo mes que Patricia Messiano. Sin embargo, su impresión de Uruguay fue prácticamente la opuesta. Encontré otro país. Seguramente no el que dejé. ¿Encontraste el país caro? Carísimo. Yo digo, pero ¿cómo viven acá? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven teniendo el sueldo? Encuentra el sueldo promedio. 10, 12, 13 mil pesos. Yo iba cada 15 días al supermercado y gastaba entre 120 y 140 euros el carro entero para 15 días. Hay una diferencia comprando lo mismo de casi 100 euros. Estela Macedo volvió de Estados Unidos junto a su familia a fines de 2009. En el estado de Florida, su marido camionero y ella como repostera ganaban algo más de 2.000 dólares por mes. Y acá apenas suman la mitad. Allá ganás y te da para vivir. Allá ganás y con esos 2.000 dólares que yo te hablaba te pagás un alquiler de una casa que tiene tres dormitorios, que tiene garage, te pagás tu auto, tu mujer tiene el auto de ella, los chiquines van a la escuela, se come bien, se vive bien. Y se puede ahorrar. Podés ahorrar y podés ir a Disney. La vida, el costo de vida es carísimo. No nos terminamos de adaptar a eso de que... Los sueldos son bajísimos, ¿está? La gente media como nosotros, o los bajos, nivel, no tienen acceso a un montón de cosas. ¿Quiénes son los que pueden llevar los hijos al cine? Uruguay natural. Pero el pero es que lo que uno gana no alcanza para ir a disfrutar ese Uruguay natural. A Miguel Pandolfo le dicen Tano porque vivió muchos años en Italia. En 2003 se fue a California, donde realizó una maestría en turismo. Pero en 2006 debió volver a Uruguay por motivos familiares. Y a la hora de buscar empleo, cedió contra una pared. Yo tengo 52 años. La edad, ¿pensas qué tiene que ver? Y esa es una de las cosas que creo que maltrata un poco a las personas. Yo inclusive cuando llegué aquí hasta Uruguay, había hecho una página en Facebook, después la borré. Se llamaba Tengo más de 35 y me siento sin trabajo. Toda la gente que sabe mucho para poder llevar a un país hacia adelante, aquí los tiran para el costado. Hoy Miguel se gana la vida muy lejos de su oficio del traductorado, del dominio de idiomas y de su experiencia como guía turístico. Es un taller de chafo y pintura. Hay que pagar las cuentas. Mauricio Bachino volvió al país junto a su familia a mediados de 2007. Se había ido a Valencia, España en 2003 con la esperanza de hacer unos pesos y volver a Uruguay para criar a sus hijos. Al llegar, notó un país muy encarecido. Con 500 euros comíamos todos de comida. Que cuando vine acá yo calculé, digo, con 500 euros nos costará lo mismo que allá. Ni en el dope. Y el otro día vino un amigo que está en Valencia, un uruguayo, que se vino para acá. Y me dijo, vos, ¿cómo haces? No puedo creer. Me dice, que valga el doble la Coca-Cola, el doble la cerveza, el triple un helado. ¿Y acá cuánto ganás? Está, hay que laburar. Yo laburaba 10 horas por día, no es que me iba a mi casa y trabajaba 6 horas. Trabajaba los sábados, trabajaba todos los días yo para tener algo. Tenía las cosas, pero me rompía el culo laburando, pero me podía comprar las cosas. Le podía comprar en los cumpleaños regalos, podía ir al cine. Acá yo me mato laburando, no puedo ir al cine, no puedo ir en vacaciones de julio. Nosotros desde que volvimos de España no fuimos ni a la esquina. No puede ser que vivas pensando que tenés que trabajar para pagar o... Y el pensando que tener que trabajar para vivir no existe. Patricia Messiano, que asesora a uruguayos que pretenden regresar a su país, dice que los que se quejan por los altos precios no hicieron bien las cuentas. Yo creo que no se acostumbraron, que no hicieron bien la ecuación. Dos y dos, le dio cinco, se vinieron a Uruguay y se despertaron. Uruguay es mucho mejor lo mismo que era antes. Para nosotros es el lugar donde queremos porque nosotros tenemos el miércoles libre y nos vamos a la playa a juntar caracoles. Hay gente que necesita el sábado y domingo ir de shopping, comprar ropa y no accede a esas cosas. No acceden a determinado confort que estando en el exterior sí accedían. Yo no lo necesito y mucha gente no lo necesita porque además priorizamos otras cosas. Nosotros dialogamos con los vecinos y en siete años yo no entré a la casa de un español porque no te abren las puertas. Patricia valora otras cosas del Uruguay. Si bien es periodista, no trabaja en lo que le gustaría. Estoy trabajando en mi pieza de un supermercado y quiero vivir en Uruguay. Alberto Peña, que se fue en el 83 con 23 años a Europa, volvió en el año 94 y se fue nuevamente en el 2003 a vivir a Italia. Hace un año y medio regresó a Montevideo y asegura que nunca más volverá a dejar el Uruguay. La gente que encontró ese bienestar en Europa antes no lo tenía. O sea, se olvidaron de dónde salieron y se olvidaron a dónde volvían. Otra cosa que no me gusta a mí cuando la gente dice que mi patria es donde como. Porque eso para mí es de un animal. Un perro puede decir que come mejor en tu casa que en la mía, entonces se queda y no se va. Pero una persona que tiene sentimientos, que tiene raíces en un lugar, no puede ser que se vaya de un país para comer jamón serrano porque acá no lo puede comprar. Pero muchos de los que se fueron sufrieron la distancia y valoran al Uruguay, aunque también reconocen las ventajas de vivir en el primer mundo. Extrañar, extrañamos del día uno. Pero lo soportaban. Lo soportábamos. Lo soportábamos porque... Vio gente cercana y preferían que irse a allá. Claro, a través de la computadora, por los teléfonos, allá es más fácil llamar para acá. Siempre uno estaba llamando, conectados. Pudimos llevar a mi suegra, pudimos llevar a mi madre. Uruguay es un país precioso. Además, después de estar tanto tiempo afuera, cuando vine, lo vi con ojos de turista. Miraba cada reja de la ciudad vieja, cada edificio, cada plaza, la plaza matriz. Saqué fotos, publiqué vídeos para la gente de España. Yo me siento orgullosa de ser uruguaya y del país que tenemos. Pero es un país para disfrutarlo y vivirlo. Y lamentablemente hay mucha gente en este país que no lo está disfrutando, que lo está sufriendo. Te digo sinceramente, estoy extrañando España. Acá remás, viste. Remás, remás. Después te cansás, te tirás a ver si nadás más rápido remando y luego llegás, viste. ¿Evaluás regresar a Estados Unidos? Siempre están las varijas ahí en aquel cuarto, prontas. El dinema está planteado. ¿El amor por el país o la búsqueda de una mejor calidad de vida? La respuesta es muy personal. El peso de un confort que lograron fuera, les pesa más, les importa más que las otras cosas que le da a su país. Pero es una decisión que no pasa por lo económico, que pasa por lo emocional. No me voy más a ningún lado, ni a Brasil me voy, ni a aquel lado me voy a vivir. No, no. Bueno, la mejor de los éxitos en tu país. Bueno, muchas gracias. Vuelve a tu casa cuando quieras, siempre te esperan a cenar, buscando hacer pasar el tiempo. Sin duda que es un tema donde se mezclan, ¿no? Las razones con los sentimientos, volver al país, para uno que viaja simplemente siempre genera un sentimiento muy especial. Es donde uno se crió, es donde uno vivió y sin duda que eso se siente. Pero también como veíamos allí, yo creo que objetivamente no cabe duda que en Estados Unidos, en España, en el primer mundo, estén en crisis. La calidad de vida, el confort es muy superior a la realidad de vivir acá en Uruguay. Y eso muchas veces es el muro contra el que se chocaron esos uruguayos que volvieron esperando algo distinto a aquello con lo que se encontraron. Sí, es lo que nos comentaban muchos de los testimonios. Para ponerte un ejemplo, esto le pasó a Raúl Lorenzo, quien nos escribía y nos dice, él se fue a Miami en el año 2002 por la crisis con sus padres y dice, volví en 2005 a Montevideo y con el pasar del tiempo me fui dando cuenta que los cambios que prometía el gobierno eran ficticios. Todo seguía siendo igual o peor. El primer trabajo que agarré cuando llegué en ese momento fue en un supermercado y me pagaban 3.700 pesos líquidos de boleto y trabajaba todo el mes por menos de 3.000 pesos con los descuentos. Hoy no voy a decir que es lo mismo, pero antes pagaba 3.600 pesos de alquiler y hoy el mismo alquiler me cuesta 12.000 pesos. Me tuve que mudar cuatro veces tratando de bajar costos, ya que los salarios siempre están por debajo del costo de vida. A ver, yo entiendo lo que dice y a mí me cuesta muchísimo en la tarea de todos los días, en esto del periodismo, decirle a la gente que el poder adquisitivo aumentó y decir, ¿qué me está diciendo? Y que hay menos pobres, que hay menos pobres y cada vez están las cosas más caras. Es muy difícil internalizarlo y tomar conciencia de eso, pero es una realidad. Acá no se maquillan los números como puede pasar en Argentina con el INDEC. Es cierto que el poder adquisitivo de los uruguayos ha mejorado muchísimo en los últimos años. Claro, estamos en el fondo del tacho con la crisis del 2002, que ha mejorado, sí, pero que esa mejora igual es muy poco para lo que aspira un ser humano también. ¿Cuánta gente hay que tiene que rebuscarse viviendo con 10.000 pesos por mes, los famosos 10.000 pesistas o con menos incluso? Los mensajes que llegan van en esa tónica. Vos tenés otro en ese sentido. Sí, una adolescente, Florencia Otero, nos cuenta que ella tiene 15 años y hace 3, casi 4 años que regresó con su mamá desde Canadá, después de vivir allí 8 años. Ella dice, nosotras fuimos deportadas el 9 de diciembre de 2010, éramos muy felices allí, podíamos aprender idioma, bueno, los gustos, ¿no? Relata un poco los gustos que se podía dar. Dice, acá en Uruguay tenemos que tener mucho ojo, ahorrar el dinero para comer, pagar cuentas y tratar de seguir adelante, aunque es muy difícil. Siempre nos dábamos los gustos allí en Canadá y bueno, y nos dice que el mayor sueño de su madre es poder irse del país y poder seguir, bueno, para seguir consiguiendo, ¿no? Para conseguir de nuevo, mejor dicho, lo que tenían antes. Bueno, muchos en el mismo sentido, Natalia dice que estuvo en España también, todos piensan que vivimos felices y contentos en el paisito, pero es simplemente una coraza ya que solo vivimos. Tratamos de llevarla lo mejor posible, rodearnos de gente positiva que nos aporte algo y con uno o dos amigos que nos quedaron de aquella época, aquella época donde no conocíamos más allá de nuestras narices y éramos felices dentro de la ignorancia. Claro, aquello de, si no conocés más dulce que el chocolate, como dice el dicho, y decís, bueno, estamos bien acá, y yo comiendo arroz estoy bien, pero cuando resulta que probaste lo que es estar en otro país, donde ganás mucho más y el costo de vida es menor y tenés determinado confort, y bueno, sí, muchos lo extrañan y quieren volver a eso. Y otros tienen el arraigo fuerte del país que una vez que vuelven, después de varios años en el exterior, dicen, a ver, tengo la rambla, tengo el mate. También es cierto que hoy se consigue yerba dulce de leche, vinos uruguayos por ahí, ¿no? Y todo pasa por acá. Mirá que la yerba también pasa por el bolsillo. Y capaz que es más barata en el exterior hoy por eso. Bueno, pero hay cosas que pueden adquirir, porque Grupo Aller importa los camiones de mejor calidad, rendimiento y potencia del mercado. Los camiones JMC están presentes en todos los rubros, con modelos que se adaptan a todas tus necesidades, y lo podés adquirir desde 16.795 dólares masiva, con amplios planes de financiación y con un verdadero respaldo de paragolpe a paragolpe. Mirálo. En solo 8 años nos convertimos en líderes del mercado. Nuestro respaldo está en cada uno de nuestros camiones JMC, al igual que nuestra garantía. 3 años o hasta 80.000 kilómetros, de paragolpe a paragolpe. Conocé a los líderes del mercado de camiones en Avenida Italia, esquina Caldas y Camino Carrasco, esquina Felipe Cardoso. Grupo Aller.com y su red oficial de concesionarios. Grupo Aller, el verdadero respaldo. Por calidad, potencia y rendimiento, solo camiones JMC. Conocelos en la casa central de Avenida Italia y Caldas o en local de exposición y ventas en Camino Carrasco y Felipe Cardoso. También en su red oficial de concesionarios en todo el país. Grupo Aller, el verdadero respaldo. www.grupoaller.com Y nos vamos a la tanda para después venir con la segunda parte de este informe, donde tendremos más testimonios. La voz del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha hecho mucho, como veíamos allí, para ayudar a esos retornados. También la versión de los retornados. Y un tema fundamental en cuanto a este Uruguay con el que se encuentran, muy distinto al de hace unos años. La inseguridad y cómo pega eso en los retornados cuando sigamos con más santo y seña, porque todo se sabe. Seguimos con más santo y seña en esta fría noche de miércoles. El calorcito vino bárbaro en el fin de semana largo. Y dicen que se viene un fin de semana frío, frío. Sí, y frío, frío. Ahora tenemos 10 grados, no es lo que dice la pantalla. Y vamos a tener mínimas de 2. Así que a cuidarse de la tos. Y si te vas a cuidar de la tos, ya sabés, lo mejor, bisolvón. ¿Verdad? Sí, porque no solo te alivia la tos, sino que además disuelve la flema, facilitando su eliminación natural. Entonces, acordate de vos también, para no interrumpir nada de lo que estés haciendo si tenés tos, tomá bisolvón. Mirálo. No dejes que la tos arruine tus mejores momentos. Confía en bisolvón. Que afloja, disuelve y elimina la flema ayudándote a aliviar la tos. ¿Tenés tos con flema? Tomá bisolvón. Ya sabés, si tenés tos con flema, tomá bisolvón. Tomá bisolvón y hay muchos que se quieren tomar los vientos. Para irse de este país es lo que estamos hablando. El dilema de muchos retornados. Y siguen llegando una cantidad impresionante de mensajes. Vamos con algunos de ellos. A ver, Patricia, ¿tenés alguno bueno? Sí, tengo uno acá buenísimo. Dice Gabriela, volví al país hace 4 años y soy feliz. Cuando volví, nadie me dio nada. Todavía espero la ayuda del Ministerio. Y otro, también de Flor, que nos dice, viví en Italia y con tan solo un euro comprabas más de un kilo de fideos, por ejemplo. Acá, con 35 pesos, ¿qué hacés? Bueno, es verdad que el Ministerio de Relaciones Exteriores da algunas ayudas. Y de hecho, vamos a escuchar algo en esta segunda parte del informe. Sí, ayudas que incluso en los últimos años han ido cambiando para mejor en cuanto a los beneficios que se le brindan al retornado. Porque en la última rendición de cuentas se modificó el artículo 76 de la ley 18.250, la ley de retornados, que permite, por ejemplo, que si un retornado trae un auto, antes tenía que tenerlo hasta 4 años para después recién poder venderlo. Eso hoy es más benévolo con el retornado y puede llegar a venderlo después de 2 años radicado en el país. Y lo otro es que no solo abarca a los retornados, sino también a hijos de uruguayos en el exterior, que no son ellos uruguayos y en tal sentido la ley cambió a radicados, de forma tal de que los hijos de uruguayos también se aprovechen con esta legislación. Bueno, ya vamos a ver esa política para recibir al retornado que está llevando adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fernando dice que, no le fue muy bien la experiencia suya, dice que en la oficina de bienvenida al retornado del Ministerio te recibe con una sonrisa y te pinta en un panorama genial, pero lo único que me dieron fue la tarjeta de salud pública, excelente servicio. Eso sí, y una fotocopia de lugares donde buscar trabajo. Gallito Luis, Busco Jobs, así como un listado de dependencias del Ministerio de Trabajo para poder insertarse laboralmente, dice que se presentó en una de las oficinas, me dicen que no tienen nada por ofrecer, que deje celular y que me llaman, nunca más, nunca me llamaron. Me presenté en el Ministerio de Trabajo, pidió para hablar con el director de trabajo, no para que me diera una solución, sino para que me guiara, ya que en 10 años fuera del país muchas cosas cambiaban. Y como Almoco Romero lo conocía en la época sindical, Romero, director nacional de trabajo. Sí, Luis Romero. No dudé en ir a golpear la puerta y me encuentro que me recibe el secretario, el cual le cuenta mi caso a su secretario, o sea, al secretario del secretario. Está bien, no te va a recibir el director de trabajo porque vos querés laburo, ¿no? Pero bueno, por lo menos me mandaron... Si no, me dio una cola importante. Me tomaron los datos y me agendaron para que el director me diera audiencia, aún sigo esperando, dice, bueno, la experiencia de Fernando. Pero veamos qué dicen los uruguayos que retornaron, porque todo se sabe. En lo que va del año han retornado 200 personas por mes. Según un estudio de Cancillería, España es el principal país de origen de los retornos. Lo siguen Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela y Brasil. La migración es un derecho. Lo que quiere decir que recibir en el exterior y retornar al país forma parte de eso, de un libre albergo que la persona tiene. Nos ha pasado a todos en las discusiones, en instancias familiares, de cumpleaños, etc. Esta discusión que se instaura a veces en las sociedades, se fue cuando de repente el país no estaba tan bien, entonces ahora por qué vuelve, por qué hay que poner... Bueno, la Cancillería trabaja claramente desde la perspectiva, como te decía, un derecho, hay un derecho a retornar, hay una obligación asumida de nuestra parte de facilitar las condiciones para un reingreso lo más fluido posible. Uno de los que retornó es Mario San Martín, quien de niño viajó con sus padres a Israel y volvió hace 10 años. Acá comenzó una carrera de futbolista. Hoy ataja en el Canadia, un equipo de segunda división, pero estudia seriamente la posibilidad de volver a Medio Oriente. Veo que el tema acá es complicado, en lo económico, por lo menos en lo que yo me dedico, el ser futbolista profesional, profesional entre comillas, porque por ejemplo ahora me están debiendo cuatro meses, los sueldos son bajos, el tema del fútbol acá es complicado. El tema económico allá es otro, es otro mundo. Allá el tema de los sueldos, cualquier equipo de la B, de la C, te paga lo que por acá, no sé, equipos como Defensor y Danubio te pagan, ¿me entendés? Y allá en Israel, sin un sueldo tan alto, ¿se puede llegar a vivir mejor? Sí, sin duda. El tema de la comida, la ropa, es baratísimo allá. Bueno, mis padres fueron a trabajar un año y tres, cuatro meses. ¿A dedicarse a qué? Y no, y fueron a buscar trabajo. Mis padres en un año tuvieron como cuatro o cinco trabajos y siempre para mejorar. En cambio, Rinche Rudenberg se quiere quedar en Uruguay. Esta holandesa llegó en 1985 porque se enamoró de un uruguayo. Con dos hijos nacidos acá, en 2002 emigró a España, pero un año después retornó a Montevideo. Sí, en 2003 ya estábamos de vuelta acá. Todo el mundo dijo que estábamos absolutamente locos. Yo estaba bien igual, porque España es divina y me encantó vivir ahí. Trabajé en la enfermería allí, trabajé mucho, hice plata, pude mantener bien la familia y todo eso. Pero, está, volvimos. ¿Por qué volvieron? ¿Por qué volvimos? Mira, porque en realidad nos dimos cuenta que nuestros hijos no eran felices allí. Ellos decían un tiempo, creo que ahora después de tanto tiempo ya no, pero decían, mira, preferimos comer arroz en Uruguay que acá comer churrasco todos los días. Rinche sabe que nunca más dejará al Uruguay. Pero muchos ya se volvieron a ir o están pensando seriamente en volver a emigrar en busca de una mejor calidad de vida y menos costosa. Recién te veía llorisqueando y dándote un abrazo con tu vieja. ¿A dónde se van? A Italia. ¿A vivir? Sí, sí, a vivir. Florencia, Messi. Florencia, sí. ¿Por qué se van? Y por temas de trabajo y es una comunidad. ¿No es acá que la vivía? Tú ya viviste en Italia, en Florencia. Sí, sí, yo ya vivía hace cinco años que viajo. ¿Y por qué se volvieron? ¿Por qué le volviste? Me volví por temas familiares y vine a solucionar unos temas acá y después surgió irnos nuevamente, así que ahora vamos a ver qué surge allá. Está el dicho, ganás en euros, gastás en euros, ¿no? Pero te podés dar otra calidad de vida. Quizás acá es media baja y allá te das una calidad de vida media alta. Como decís, trabajando lo mismo, rompiéndote el lomo de la misma forma, allá te rinde más la plata. Te rinde más. Lidia Macías se iba para Madrid a trabajar en una empresa que le vende yerba, dulce de leche y vinos uruguayos a la comunidad oriental en España. En una época estaban viniendo, muchos clientes nuestros se volvieron y muchos clientes ya nos están contactando que se vuelven para España de nuevo. ¿Y por qué? ¿Qué argumentan? ¿Por qué se vuelven a España? Inseguridad, primero que nada. Segundo, que no era lo que le decían, que acá iban a encontrar trabajo, que eso mucha gente no, que ni siquiera puede poner un negocio porque tiene que encerrarse atrás y eso, y el dinero que no les da. Veo que tenés pasaporte europeo. ¿En tu caso te quedarías a vivir allá si la cosa está no mejor acá? Es que ya están nuestros planes. Seguramente nos volvemos. Fernando Oliveira es otro de los que retornó al país, pero se volvió a ir. Tiene 48 años y alternó su vida en Montevideo y Nueva Jersey hasta 2010, cuando volvió a Uruguay para aprovechar la bonanza económica de la que tanto le hablaban. El tema de laboral, principalmente, costó muchísimo conseguir trabajo. Como comunicador, decís. Sí, sí, como comunicador. Y también cuando vimos que se había complicado eso, también decidimos, bueno, vamos a hacer lo que hacemos en cualquier otro lado, a lo que venga. Porque si estamos dispuestos a hacerlo en Estados Unidos o en España, ¿por qué no en nuestro país? Tal cual. Y bueno, con esa mentalidad uno como que se siente que puede encarar lo que sea, ¿verdad? Y bueno, al emprender ese tipo de cosas, también empezamos a buscar trabajo en lo que fuese y tratando de conseguir algo. Y nos encontramos con mucha, que me da pena decirlo, ¿no? Pero una discriminación de varios lados, ¿no? Primero por el tema edad. Ajá. Es algo que, por ejemplo, acá no pasa, ¿no? El tema de edad, no se puede discriminar por edad, sino que se tienen que fijar en lo que vos sabés hacer y cómo lo hacés. ¿Qué cosas echás de menos? La calidez de nuestra gente no se compara con en ningún lado, eso ni hablar. Sin embargo, optaste por tener un mejor nivel de vida, más confort en otro país. Exactamente. El tema está en que uno también quiere cumplir metas, quiere ponerse, llegar a logros que uno quiere hacer en su vida, ¿verdad? Y bueno, uno busca la mejor manera que uno piensa a su padecer de lograrlas, ¿no? Esas metas son económicas. Económicas en este momento, sí. Rincha Rudenberg lidera la ONG Idas y Vueltas, que ayuda a todos los inmigrantes y a los retornados que procuran adaptarse nuevamente a Uruguay. Muchas veces yo he escuchado como que no, esto no es lo mío y no encuentro trabajo. Entonces nosotros siempre decimos, mire, venía a nuestro espacio que es abierto los miércoles y vamos a ver si algo podemos hacer para allanar el camino. Y no viene. Y entonces después, medio año después, los encontrás en algún foro o alguna cosa y dices, ¿cómo está? ¡Uh, uh, el país! ¡Uh, uh! A los retornados, ella suele hacerle algunas preguntas clásicas que van de la mano de un par de consejos. ¿Qué es lo que extrañaste allá? La Rambla. Entonces preguntamos, ¿cuánto tiempo llevaste? Cuatro meses. ¿Cuántas veces fuiste a la Rambla? Ah, tú sabes qué, todavía no he ido. Otro dice, mira, dulce de leche, mira, comete un tarro entero, empalagate, disfrútalo. Pero los motivos de una nueva emigración muchas veces son más fuertes que el apego a la Rambla o el gusto por el dulce de leche. Y pasan, por ejemplo, por lo que cuesta acceder a un vehículo propio. Cualquiera que trabaje un mes, se compra un auto con el sueldo del mes. Si vos te quemaste de ese Renault del que tengas ahí, un Peugeot 250, el que sea, lo dejás ahí estacionado, vas, entregás las chapas, que venga la grúa se lo lleve. Vos vas al desguasadero con una batería, la conectás, prendés y te la vas en un auto. Desde el 2007 hasta ahora que estoy acá, trabajo todo el día, trabajo de herrería, hago trabajo de albañilería, de reformas. ¿Está? Digo, esto que lo hice yo, 100% yo, soy el peón, el oficial, el arquitecto, el capatazo, ¿está? Me tomano, me rebujo como pueda. No me pude comprar ni una bicicleta en todo este tiempo. No es más ni menos la persona que maneje un Mercedes o un BMW, ¿ok? Yo nunca manejé Mercedes aquí en este país. Sí los manejé en Estados Unidos, BMW, Mercedes, Audi. Llegué a tener tres coches de línea, que allá no son caros, son comodidades de vida. ¿Qué sucede? Si vos sos una persona que trabajás, merecés. A otros lo que los corre del Uruguay es la delincuencia. Una de las cosas que más me provocó este cimbronazo es el tema de la violencia. La violencia, yo no la viví. O sea, ni antes de irme, que existía, por supuesto, a quien no, en una casa robaban. Pero yo andaba tranquilamente por Montevideo. En España, con 46 millones de habitantes, viví en Cataluña, viví en Tenerife, viví en Alicante. Nunca, jamás me robaron, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi hermana, su familia, mis amigos. Es decir, no he conocido a nadie que le hayan roto el vidrio para robarle la radio, por ejemplo. ¿En estos siete meses te han robado acá? A mí personalmente no, a mi hijo sí. Mi hijo llegó y a los dos meses ya venía del nocturno, del bausá, y lo agarraron dos chicos con navajas y les quitaron la campera, la mochila. Además, la violencia en cuanto a crímenes, que hayan dos, tres, cuatro muertes violentas. O sea, es algo que a mí, sinceramente te lo digo, me ha chocado muchísimo, me crea mucho miedo. Yo llegué acá y me acuerdo que tenía este bolso y mi hijo, el primer día que vine, me dijo mamá, ese bolso, no podés salir con ese bolso, vos por el centro ni por ninguna parte. Estela Macedo también asegura haber encontrado un Uruguay más inseguro y solo espera tener la residencia legal en el estado de Florida para volverse a Estados Unidos. Franco ya tiene 14 años, cumple 15 en diciembre y Franco se quiere regresar a Estados Unidos. Porque acá, por ejemplo, me dice, mami, yo acá estoy encerrado, ¿por qué tengo que estar encerrado? Eso es por la inseguridad. Él te dice, pero ¿y por qué no puedo caminar en la calle como caminaba en Estados Unidos? Y hay que sentarse con él y explicarle que está en el Uruguay. Yo no salgo más en moto de noche, no salgo más. Me encanta ir a los lugares de motoqueros de noche, no voy más. Y no salgo más a los encuentros, hay un montón de lugares. No salgo más porque hay inseguridad, vos. ¿Pasás por abajo de los puentes ahí cerca del Trócoli? ¿Con moto? Bueno, decime si pasás. Tengo un amigo, le robaron la moto ahí. Yo ando en la ciudad de San Pablo, en el centro, tranquilo. ¿Vos te sentís más seguro caminando de noche por Nueva Jersey que por Montevideo? Sí, sí, claro. Si volvieras a Uruguay, por lo visto, va a ser solo de paseo, vacaciones. Hoy, si me preguntás hoy en día, sí, te diría que solamente para pasear, para visitar la familia, para hacer algún tipo de trabajo quizás con la radio, alguna cosa así, pero sí, está por ahí. Sin embargo, no todos ven las cosas igual. Estamos en contra de que la gente se vaya, pero que no venda que el país está mal porque no está mal el país. Los que se están yendo son ellos los que volvieron. ¿Por qué se van? ¿Porque el país está mal? No, se van porque ellos no se pueden acomodar a la realidad del país. Yo puedo decir, si yo hubiese quedado en Holanda viviendo, lo más seguro es que yo tendría una casa mucho más linda de donde vivo. Yo no tengo auto, uso transporte público, no lo extraño, me manejo bien. Tendría muchas otras cosas. Pero después yo pienso, ¿sería más feliz? No, duro, creo, lo duro. Stephanie y Rodrigo no creen que sea cuestión de adaptarse. El jueves pasado se despidieron de sus familiares frente a la puerta de embarque en busca de una mejor vida. Partieron a Florencia, Italia, donde Stephanie ya vivió y donde su madre trabaja en un hotel. No hay nada que los haya atado acá. Sí, familia, familiares. Es difícil, ¿no? Es difícil dejar el Uruguay. Tu país que siempre viviste, ¿no? Claro, es la casa de uno. Eso nunca, como que nunca te despegas de eso, ¿no? Pero en la balanza, ¿qué es lo que pesó más? Y en la balanza pesó más la buena vida y un futuro para mi hijo, por lo menos. Saludos para el cerro. Saludos para el cerro, ahí, para toda la gente del Santa y del cerro. Miren a Santo Iseña, que está bueno el programa. Nos vemos. Un saludo y, bueno, ¿qué le vamos a decir a los que se van, no? Toda la suerte del mundo. A veces hay como cierta bronca del uruguayo al que se fue, sobre todo al que en el momento de la crisis se las tomó. Y yo siempre defiendo el derecho de esa gente y les pregunto, y si vos hubieras tenido la oportunidad en plena crisis, acá estabas sin laburo, sin un mango para comer y, bueno, resulta que te concedían un laburo o tenías la posibilidad de irte a Estados Unidos o a España, no te hubieras ido. Pero las personas que se fueron arriesgaron también. Sí, sí, claro. Ellos, a ver, apostaron y tal vez apostaron más que los que nos quedamos aquí porque no sabían con qué realidad se iban a encontrar. Y hay que tener un grave valentía también para decir, bueno, me animo a ver cómo me va, pero no me quedo quieto, voy a probar cómo me va en otro lado. Por eso no plantearía una animosidad como algunos plantean, ¿no?, contra los que abandonaron el barco en el momento de la crisis. Estaban forjando un futuro para su familia, resignando muchas cosas también, ¿no? A propósito de esa visión, hay gente que sí piensa así, piensa, ah, ellos que vinieron y la tienen más fácil. Como por ejemplo Luciano, Luciano Gaite, que nos dice, viendo el programa Opino que es re injusto que habiendo sufrido la crisis pagando el dichoso IRPF que no nos permite crecer y habiendo sacado el país de la crisis pagando impuestos sobre impuestos, no tenemos facilidades y aquellas personas que se fueron del país y consiguieron un estilo de vida mejor, vuelven con planes sociales que pagamos todos. Este gobierno le da una mano a todos, excepto el que se levanta a trabajar y hace malabarismos para llegar a fin de mes y de alguna forma cuestiona esto de determinadas prebendas que tienen los uruguayos que pretenden retornar al país. Tampoco tantos planes, es verdad, te exoneran de impuestos para traer algunas cosas, como decíamos. Son algunas facilidades para intentar de a poquito repoblar un Uruguay que una meseta demográfica bastante clara. Pero aparte son uruguayos, son uruguayos y está bueno que el país piense en ellos, no son traidores a la patria, como lo ven algunos. De hecho yo tengo un mensaje aquí de Natalia Sastra y su marido David, que estuvieron viviendo en España un tiempo, en Valencia, y volvieron con su hijo Natán a los 6 meses de vida y dice, nos golpeó la realidad, pero tener tus derechos no se paga con lo material, nos costó pero levantamos cabeza, se puede y se logra estar bien acá, pero hay que trabajar y no quejarse. Son los derechos porque estaban indocumentados, me imagino, es un tema, estar sin papeles en el exterior, sobre todo en algunos países. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el informe, una de las conclusiones también, te digo, que la peor de las crisis en España o en Estados Unidos es mejor que la bonanza en Uruguay. Lo dicen mucho. Es una de las conclusiones que se pueden extraer, ¿no? Sí. Pero bueno, hemos llegado al final de este informe. ¡Venga, venga, 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 venga. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Beljón? ¿Cómo está? Usted sí que se queda acá, ¿eh? Por supuesto.